Dos misterios de desarrollo. Ful es, dos misterios de desarrollo. El desarrollo es reflejado. Es reflejado en el pueblo, en la comunidad, el boneriano legítimo. Es reflejado allí. Es inversionista. ¿Quién está? ¿De dónde está? Busca para vosotros. ¿No hay dinero? No hay dinero. No hay dinero. No hay dinero. No hay dinero. Cuando se trata de un proyecto en Coahuaca, si no hay dinero, en秒 de un proyecto, estoy muy bien. que se empezó a la playa, o no hay dinero. Sin embargo, si no hay dinero, si no hay dinero. Lo que es seguro, si no hay dinero. Aún no hay dinero. No hay dinero. Según es, la naturaleza. Más de breathe. me está bien y me está bien y está bien y está bien otro camino. Ellos son locos. No hay nadie que proteger. Me esconden a mí que están ahí piscando, a gente piscando con Kiko o Kiko. ¿No está bien piscando? ¿A mí me ponte la línea? ¿Quién está conmigo? No hay que hacer. Divers, se han llevado a la revista. Se han llevado a la revista, se han llevado a la revista. ¿Eso es algo que pasa? Eso es mi opinión.